Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos, mientras Dylan experimenta momentos de miedo para proteger a Varane. También seguirá expuesto a la presión de Azadehan y Hassan Bey en casa. Como vimos en el episodio anterior, enfrentó tal presión que incluso lo llevó al suicidio forzado. Aunque todos ven todos estos eventos como el secuestro de Dylan y las presiones en casa, el único objetivo de Dylan es la felicidad de Varane. Al final de esta presión, justo cuando Dylan estaba a punto de arrojarse por el acantilado al mar, Varane vino y salvó a Dylan. Sin embargo, hay una cosa que no debemos olvidar, Sabian le contó a Varane lo sucedido. Si Sabian no hubiera llamado a Varane, Dylan se habría arrojado por el precipicio a instancias de Hassan Bey. Podemos decir que el amor de Varane y Dylan reúne toda la bondad a su alrededor. Aunque Dylan trata mal a Varane para protegerlo, su amor siempre se revela. Este amor seguirá circulando a su alrededor como una fuerza que los atrae el uno hacia el otro. Cuando tomó a Dylan del borde del acantilado y lo trajo a casa, la ira de Varane aún no había disminuido. Las palabras de Hassan Bey al borde del acantilado, Dylan necesita morir, sobrino, enojaron mucho a Varane. Tanto es así que después de las palabras de Hassan Bey, Varane sacó su arma y detuvo a Hassan Bey de su mano. Cuando regresó a casa, mostró su enojo una vez más cuando Azadehan le dijo las mismas palabras a Hassan. Especialmente el grito de Dylan romperé cualquier mano que se acerque a Dylan, recordándole que es un Kherabai. Fue una prueba de ello. Después de las palabras de Varane, el amor de Dylan crece aún más. De hecho, la sonrisa en el rostro de Dylan era la felicidad de ver que Varane aún recordaba su amor por ella. De hecho, Varane no sabe qué hacer debido a su amor. Está atrapado entre estar enojado y amar. No importa lo enojada que esté, la compasión del amor dentro de ella no puede detener a Dylan. Es por eso que Dylan no puede entender lo que hizo cuando piensa en ello. Incluso si pregunta, la respuesta que obtendrá lamentablemente será nada. Porque la señora Sabia le pedirá a Dylan que se quede en la mansión por un tiempo. Todo lo que Sabian quiere es ver sufrir a Varane. Sin embargo, hay una cosa que no debemos olvidar, su compasión por Dylan. Aunque el proceso parece dejarnos entre el amor y el odio entre Dylan y Varane, en realidad solo veremos el amor de Varane y Dylan. No importa lo mal que se traten, el amor que hay en ellos parece atraerlos cada día más. De hecho, Varane necesita ver la maldad de Azadehan Mi Hasan Bey y decirles que paren. Sin embargo, este comportamiento de Azadehan Mi Hasan Bey continuará. Además, Sabian quiere que Dylan se quede en la mansión por un tiempo, lo que significa que Dylan seguirá atormentando a Varane un poco más. Varane, por otro lado, ni siquiera querrá que Dylan salga de la habitación después de todo esto. Aunque Dylan quiere oponerse a Varane porque no quiere quedarse en casa o incluso en la habitación como un prisionero, Varane le dice que permanecerán juntos en la habitación si es necesario. Sin embargo, lo que no se da cuenta es que él no es un prisionero en la habitación, sino un prisionero del amor de Dylan. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós. Adiós.